¿Qué tal? ¿Ya tenéis plan para el fin de semana? Pues yo os propongo una ruta muy divertida, que es la subida desde Bustarviejo, que es la población que tengo aquí detrás, hasta el Pico Pendón, y después desde ahí hasta la cabeza del Arcón. Es una subida muy sencilla, ambas, pero muy divertida. Y con unas vistas espectaculares de toda esta zona de Bustarviejo, también podemos ver la Cabrera, y bueno, en definitiva, toda la Sierra de Guadarrama. ¡Vamos a ello! ¡Dentro ruta! Nos dirigimos al sur de la población y buscamos el cementerio. El lugar es fácilmente reconocible por la gran antena de televisión, de colores rojo y blanco, que a modo de gigante señal nos indica el comienzo del camino. Desde allí sale un camino de tierra que sube a las faldas de la montaña y que nos llevará ascendiendo el cerro hasta su cumbre, dejando a nuestras espaldas una bonita panorámica de Bustarviejo y del inmenso cancho del Mondalindo, que se levanta sobre la bonita población. La villa de Bustarviejo es una bonita población de la Sierra Norte de la Comunidad. de Madrid, y su carácter serrano invita a perderse en sus calles para disfrutar de un bonito paseo. Dejamos el pueblo a nuestros pies y continuamos el ascenso, que irá dejando los tejados de las casas cada vez más difuminados en la distancia. La de hoy será una ruta muy divertida, en la que subiremos a la cima de dos cerros. Primero al cerro Pendón, donde nos subiremos a su vértizo geodésico, que nos guarda una sorpresa. Desde allí conquistaremos una segunda cima, llamada Cabeza Arcón, y treparemos hasta lo alto del canchal para contemplar las espectaculares vistas de toda la comarca. Según ascendemos, aumenta la perspectiva, que incluye ahora en el plano a la Sierra de la Cabrera, con sus escarpados roquedos. Continuamos subiendo y seguimos el camino. Una rampa moderada que deja a nuestra espalda una bonita foto del Montalindo, que desde este cerro nos permite ver su cara más abrupta, con su granítico canchal. La ascensión se suaviza y nos permite ver nuestra primera cima, el cerro Pendón, que se levanta ante nuestros ojos y al que iremos ganando altura. La subida, aunque constante, se hace llevadera y nos permite unas bonitas vistas de la zona, con la cabrera rasgando el horizonte y dejando esta bonita panorámica de la sierra. Y con la sierra de la cabrera a nuestra espalda, continuamos la ruta. Un cómodo paseo que nos lleva a la ver arriba caminando por un terreno granítico, en cuyos arenales crecen bonitos pinares que se entremezclan con las jaras. A medida que ascendemos, los pinares se hacen más densos y la pista que los recorre en la sombra nos conduce hasta lo alto del collado. El collado es un punto intermedio entre ambos cerros y se abre una bonita pradera, conocida como el badén. En este punto cambiamos de dirección. Si giramos a la derecha, subiríamos al cerro Cabezarcón, pero nosotros seguiremos hacia la izquierda, en dirección al cerro del Pendón, siguiendo un sendero de tierra marcado con hitos de piedra y que nos llevará hasta su vértice geodésico. ¡Suscríbete al canal! El sendero serpentea entre las jaras y las formaciones rocosas. Un cómodo tramo, sin apenas desnivel, que nos lleva hasta las faldas del cerro, donde comenzará una divertida ascensión. Poco a poco vamos ganando metros y dejamos a nuestra espalda una bonita panorámica del cerro Cabezarcón, que vigila nuestros pasos mientras ascendemos por la ladera. Continuamos la subida y dejamos a nuestra espalda la pradera, un bonito pastizal que se pierde en la distancia y que desde esta cota contemplamos en toda su extensión. El valle, situado en una nava, guarda en su formación muchísimas similitudes con un valle glaciar, pero lo cierto es que nunca fue ocupado por una masa de hielo, de ahí que se le considere un valle periglacial. El sendero se pierde sobre la roca expuesta, lo que nos obliga a subir por sus paredes, convirtiendo este tramo de la subida en una divertida aventura que nos lleva a lo alto de la loma, trepando por su rocosa ladera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tras la trepada, llegamos a lo alto del cerro y nos perdemos entre sus jaras, que en este punto y debido a su gran tamaño, ocultan el camino y nos obliga a abrirnos paso entre ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una tupida cima de 1.544 metros, que culmina con su vértice geodésico, al cual, por supuesto, nos subimos para contemplar una increíble panorámica de toda la zona. Desde lo alto, podemos contemplar la magnitud del cerro, con su característica pradera. Más a lo lejos, mira Flores de la Sierra y la bonita panorámica de la extensa esplanada madrileña, donde se levanta solitario el cerro de San Pedro y el imbalse de Pedrezuela. ¡Gracias! 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 Desde lo alto, contemplamos el inmenso Mondalindo, que se levanta sobre Bustar Viejo. Una increíble panorámica de toda la sierra de Guadarrama, que se continúa al fondo, con los riesgos de la pedriza. Antes de abandonar la cima, dejamos constancia de nuestra subida, pues encontramos un buzón con un cuaderno a los pies del monolito. Una gran iniciativa la de los buzones, ¿nos parece? Pues son muchas las cumbres donde nos encontramos estos cuadernos, donde podemos compartir las reflexiones de la ruta con otros montañeros, que con el mismo esfuerzo han llegado hasta aquí. Abandonamos el cerro y desandamos el camino, que nos llevará de vuelta al collado. Llegamos al collado, y en el cruce seguimos de frente, para subir ahora hasta la cima de Cabezarcón, la mayor de las dos prominencias del cerro. Dejamos a nuestra espalda el cerro Pendón, y comenzamos la subida a nuestro siguiente objetivo, el cerro Cabezarcón, que se levanta ante nosotros. Dejamos a nuestra espalda el cerro Cabezarcón, que se levanta ante nosotros. Continuamos la subida. En este caso, a diferencia de la anterior, es una cómoda subida sin mucho desnivel. El sendero asciende la suave ladera, y nos conduce atravesando sus pinares, pues esta parte de la montaña se encuentra densamente poblada por pinos. Dejamos a nuestra espalda el cerro Cabezarcón, que se levanta ante nosotros. Dejamos a nuestra espalda el cerro Cabezarcón, que se levanta ante nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin darnos cuenta, llegamos a Azucima, un bonito cerro despoblado de vegetación, en el que se levantan graníticos canchales, alcanzando la altura de 1.567 metros, y a los que, por supuesto, nos subimos, trepando por las rocas hasta su punto más alto. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde lo alto, podemos ver una impresionante panorámica de toda la comarca, con la Sierra de la Cabrera al fondo, y como no, Bustar Viejo. Desde donde se levanta el canchal del Montalindo, una magnífica panorámica de la Sierra de las Cabezas, que termina en el pico cabeza de la Braña, y que se continúa hasta el puerto de Canencia. Desde allí, se levanta la Sierra de la Morcuera, y más a lo lejos la Najarra, punto final de la cuerda larga, en cuyo fondo vemos la pedriza. Una bella panorámica que se completa al sur con la extensa llanura madrileña, que se cierra en el horizonte. Unas bonitas vistas para terminar la jornada, que hoy completamos con un doblete, sintiendo por duplicado la magnífica sensación de hacer cumbre, y que nos permite regresar al punto de partida con esa placentera sensación de satisfacción. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? A mí me ha encantado. La subida al pico pendón me ha gustado muchísimo. Ahí entre las rocas y luego el último tramo, así un poco empinado. Y la subida al arcón, a cabeza arcón, pues también muy bien, porque se sube muy sencilla, entonces después de haberte hecho la paliza para subir la primera, pues subes la segunda cima muy bien, muy tranquilamente, y luego desde arriba las vistas espectaculares. Si os ha gustado a vosotros, dadle un like, si os ha gustado mucho, suscribiros. ¡Un saludo! ¡Gracias!